Ramos Rizos cierra la polémica del partido entre América y León. En este vídeo te muestro lo que dijo, así que quédate hasta el final para no perderte ninguna novedad. Antes de las novedades, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja un me gusta en este vídeo para que YouTube siempre te entregue las novedades que publicamos. La polémica arbitral no puede faltar en un partido de la Liga MX y el duelo entre América y León, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final, no fue la excepción. Las Águilas se adelantaron mediante un penal, en una jugada que previamente involucró una posible falta de Alejandro Sendejas. La jugada se desarrolló en la salida de la fiera, y tras la recuperación, en el contragolpe a Donis Frías derribó a Henry Martín dentro del área. El árbitro Fernando Guerrero señaló la pena máxima, pero dio tiempo a que fuera revisada por el VAR, por posible falta de Sendejas. Al final se confirmó la decisión dentro del campo, algo que Felipe Ramos Rizo calificó de acertado, ya que no hubo culpa alguna en el robo del balón. A través de sus redes sociales, el analista arbitral opinó sobre la medida y puso fin a la polémica con fuerza. Dijo lo siguiente. Claramente el jugador del América juega la pelota, no hay falta, bien pitado el penal, escribió el juez para concluir la discusión. Al final el América aprobó el penal a través de Julián Quiñones, quien se lo llevó a Panenka, y luego el propio Martín convirtió el 2-0 para sellar el boleto a semifinales. ¿Qué te pareció este movimiento, fan? Cuéntamelo en los comentarios y hasta la próxima noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!